Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog y en la revista patrones infantiles número 8. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar doblando el tejido a la mitad y colocando las piezas de patrón encima. Sujetamos justo en el doble del tejido lo que es el delantero. A continuación la espalda y un poco más adelante hemos colocado el tirante. Sujetamos con alfileres y vamos a recortar alrededor. Este jogging que estamos haciendo es para talla 6 años. Ahora vamos a cortar lo que son las vistas. Esta sería la del delantero que la colocamos en el doble del tejido y esta sería la de la espalda. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. En este modelo luego después le puse un bolsillo también en el delantero y se le corté esta pieza de patrón un poco más tarde. Antes de quitar las piezas de patrón le damos los piquetes al género. Ahora vamos a coser. Este sería el delantero. Las espaldas. Esto iría montado así. Encaramos derecho con derecho. Y coseríamos también el costado del pantalón. Os voy a explicar un poco cómo vamos a montar el jogging para que lo veamos antes que luego en la mesa cuando está cosiéndose no se aprecia mucho. A veces lo que se está cosiendo. Esta es la entrepierna del pantalón. Lo primero que tenemos que hacer es unir el tiro de la espalda. Y ahora unimos el tiro de lo que es la entrepierna de seguido. Es el otro costado. Ese sería el tirante que tengo ya uno hecho. Los tirantes depende si el tejido es grueso o no. Le podéis entretelar o no. Yo normalmente a veces no los entretelo pero también depende un poco el tejido que estemos usando. Yo le he pegado una tira de fiselina. Luego lo doblamos a la mitad. Y le cosemos alrededor. Esta es la vista de la espalda. El remate de la espalda. También le he puesto una tira de puesto a fiselina. También depende. Luego lleva gomas. Si veis que va a quedar muy grueso no le pongáis entretela. Vale. Se cosería así encarando los derechos. Y le cosemos alrededor en la parte de arriba. El delantero. Cosemos primero el tirante. Y luego encima lo que es la vista. Y la cosemos alrededor. Rematando la parte del peto del jogging. Y luego le damos la vuelta por el derecho. En la parte de atrás también le hemos puesto una goma. Vamos a hacer el tirante. Le doblamos a la mitad con el derecho hacia adentro. Cosemos la parte más larga. A un centímetro. Y luego giramos y rematamos el lateral. Cortamos la esquina. Y le damos una vuelta hacia el lado del derecho. Con un destornillador. Con una aguja de hacer punto. Con algo que tenga punta. Le volvemos hacia el derecho. Sacamos bien las esquinas. Y tiramos de él hacia afuera. Y ahora con los dedos sacamos bien lo que es el borde. Y le vamos a dar un punto alrededor. Al ancho de la patilla. Le damos un punto. En el otro lado igual. Le damos todo alrededor al 7. El otro tirante lo hacemos igual que este. Ahora le vamos a hacer el bolsillo. Luego esta pieza de bolsillo se la puse yo después. Porque al principio no le puse bolsillo. Pero quedábamos uso. Entonces. Le podemos hacer de tejido sencillo. O cortarles de. De género. De punto y género de. Estampado liso. En este caso yo se lo he puesto a contraste con la blusa que lleva el jogging. Vale. Le cosemos alrededor. Le cortamos las esquinas del bolsillo. Y por la parte de abajo que he dejado un hueco sin coser. Le damos la vuelta. También le podemos poner. El de tejido de punto normal. Y con un dobladillo alrededor. Le podemos colocar. En el jogging. Le planchamos ahora con la plancha. En la parte de redonda del. Del bolsillo. Yo le he puesto también un bies. Para que se vea por el lado del derecho. Por la parte del revés. Le cosemos la primera vuelta. Y ahora le volcamos. Hacia el género. Veis. Le doblamos con. Con los dedos. Y le rematamos. Y así por el lado del punto. Se ve el borde. El filo del. De las florecitas. Que va a conjunto con la blusa. Y ahora le colocamos al delantero. Nos fijamos en la posición de los taladros que lleva. Le marcamos. Y alrededor al filo. Como veis. Le vamos a sujetar. Eso es una pieza de género. Lo estoy colocando un poco para que veáis como se coloca. Porque esta pieza de bolsillo la pusimos después. La puse después de haber hecho el jogging. Cerramos el tiro de la espalda hasta abajo. Abrimos la espalda. Y colocamos el delantero encima. Fijaros en los piquetes que lleva. Empezamos a coser desde la altura de la abertura. Cerrando todo el jogging a lo largo del costado. Todo el costado lo cerramos. Cerramos hasta abajo. Ahora vamos a comenzar a coser. La entrepierna. Cerrar la entrepierna. Pero antes tenemos que remallar lo que es el tiro de la espalda. Antes de cerrar la entrepierna. Vamos a seguir cerrando todo alrededor. Y fijaros que os tiene que coincidir la costura de la espalda. Con el piquete que lleva justo en el centro delantero. Se cosó todo de seguido ahora la entrepierna. Cosemos hasta abajo y remallamos. Ahora vamos a rematar la abertura de la espalda. Encaramos los derechos. Y cosemos todo alrededor lo que es la parte de la vista de la espalda. Fijaros que yo antes de colocarla también la he remallado toda la parte interior. Ahora también cosemos lo que es el taco que lleva. Uniendo la costura. Las dos costuras. Fijaros. Hacemos el taco del centímetro y medio. Cosiendo la parte de abajo. Le cortamos las esquinas. Y tenemos que darle los piquetes en diagonal. A ambos lados. Un piquete justo hasta la esquina para poder darle la vuelta. Si no, no nos va a quedar bien. En otro lado igual. Le damos el piquete en diagonal. Y ahora ya volvemos hacia el derecho. Y sacamos bien la esquina. Que queda un taco. Que queda por debajo para que no se abran las aberturas. Sujetamos ahora lo que es los tirantes en la parte de arriba del peto. Dejando el centímetro en los lados libre para rematarlo ahora con la parte de interior o la vista. Esta parte de la vista la podéis remallar o hacerle un dobladillo en la parte de abajo. Yo para dejarla rematada le he puesto un dobladillo. Acabamos que también podéis remallarla y hasta ahora ya encaramos derecho con derecho. Comenzamos a coser por la parte de la abertura. Giramos la máquina, cosemos la parte redonda. Si veis que se deforma mucho, también le he pegado yo la parte de alrededor, como veis un biledón. O bueno, en tetera también de fiselina. Es un poco para que no se deforme. Las cosas de punto siempre son más complicadas de trabajar. Cortamos las esquinas. Y le damos la vuelta hacia el derecho. ¿Veis como os queda la abertura? Este sería el jogging. Este sería la parte de la lateral de la abertura como os quedaría rematada. Y tenemos que montarla y darle un punto, como veis, sujetando lo que es la pestañita para que no se mueva. También lo planchamos bien. Fijaros que yo le he puesto antes el bolsillo. Antes de poner la vista, si le ponemos el bolsillo. Es de la parte de atrás que le vamos a colocar también la goma. Y al bajo le hacemos un dobladillo. Montamos la pestaña. Y le damos un pespunte a la parte de abajo sujetando la pestaña de abajo para cuando se abra no... Vamos que no se vea la parte interior. Le vamos a dar un pespunte a la ancho de la patilla. Todo alrededor también de... Del peto del delantero. Con cuidado de no estirar la prenda para que no se deforme ese lateral y rematamos. Metemos la goma por la parte interior de la vista. Vale, sujetamos un lado. Y ahora sujetamos el otro lado. Y damos la vuelta también a la parte interior de la vista. Y ahora ya por el lado del derecho. Lo podéis hacer por el derecho por la parte de la vista y hacerlo en paralelo en la vista también. A lo mejor es más complicado. Le vamos a dar un pespunte. Dejando la goma por dentro. Vamos estirándola. Le escogéis del extremo. Y le pasamos un pespunte en paralelo. Dejando en la parte interior la goma. Rematamos. Y esta sería la espalda. Vamos a hacer el bajo. Y hacemos un dobladillo doble de uno y uno. Y le hacemos un bajo alrededor con un pespunte. Con cuidado de no estirar mucho el bajo. Lo vamos girando con cuidado en la máquina. Y este sería nuestro jogging terminado. Estas serían las aberturas laterales que montarían así. Y esas serían las espaldas. Le tenemos que hacer un botón y un ojal. Y le coseríamos ahí en la parte interior. Este sería el jogging con el bolsillo que luego se lo puse después. Si te ha gustado este tutorial dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.